Dirigentes de la Mesa de Coordinación, gestores territoriales y funcionarios de la Unidad de Cultura, junto a nuestro alcalde de la comuna, sostuvieron una importante reunión de coordinación para la realización del Congreso Lavquenche, que se va a realizar desde el 17 al 19 de enero en el Liceo Reino de Suecia. La primera autoridad comunal nos da a entender su preocupación porque cada uno de los asistentes puede llevarse la mejor de las impresiones de este importante evento. Nos estuvimos reunidos con los dirigentes de la Mesa de Coordinación de nuestra comuna de Saavedera y también con nuestros gestores que apoyan la gestión territorial en los distintos territorios, funcionarios nuestros y también con el Departamento Intercultural de la comuna, porque se nos avecina un gran encuentro no solamente de la comuna de Saavedera, sino que un encuentro, o el Congreso Lavquenche, que se llama, donde participan organizaciones ligadas al mar o en el territorio cercano al mar, en el cual se denomina Identidad Lavquenche, que parte en Arauco y termina ya en Coyaique. Entonces, organizaciones de todo este amplio territorio son las que van a participar en este Congreso. Entonces, este Congreso se ha hecho en varias oportunidades en distintos territorios y esta vez se ha designado a través también por una gestión que hicieron nuestros dirigentes en el último Congreso que se llevó a cabo en Tirúa y también estuvieron nuestros concejales allá, algunos, y en el cual quisieron traer este Congreso acá a nuestra comuna de Saavedera. Por eso hoy día nos estamos organizando con nuestros dirigentes, nuestros funcionarios, porque tenemos que dar también una buena organización, un buen servicio a toda la gente que nos va a venir a visitar de los distintos territorios, de las distintas regiones y de las distintas comunas, para que se lleguen un buen recuerdo desde acá, de Puerto Saavedra. Por eso también quiero invitar a los dirigentes hoy día, porque hoy día estuvimos con la mesa de coordinación, la idea es de que sean las comunidades, nuestros vecinos, nuestros vecinos, nuestros peñis, la miel, lonco, ñempín, nos ayuden, participen, porque es importante, porque estamos en una contingencia muy especial, donde el pueblo se ha manifestado, salió a la calle, está exigiendo cambios en el país, y este Congreso va a tratar de esos temas, va a tratar del problema del cambio de la Constitución, que los pueblos originarios estén en esta nueva Constitución y que estén también presentes en la redacción de esta Constitución, para que por primera vez en más de 200 años de República, los pueblos originarios sean considerados, y es también una lucha que estamos dando en el Congreso, por eso hemos ido para allá, no solamente los dirigentes, los alcaldes Mapuche y muchos otros dirigentes, y hoy día es un tema obligado, dentro también de la información, de la prensa, de la televisión, en el cual, donde deben estar los pueblos originarios, eso es lo que ha manifestado también el pueblo, pero para eso hay que convencer a la gente, hay que tener la información, y por eso invitarlos para que participen en este Congreso, porque lo que queremos es que por lo menos vengan unas 500 de nuestra comuna, unas 500 personas, para poder informarse y también aportar a la discusión que se va a llevar acá, y también porque van a venir como 300 delegados de distintos territorios, entonces no van a ser más los delegados que vienen de afuera que nuestro propio dirigente o nuestra propia gente que vive acá, y también temas ligados al mar, porque hemos visto que la ley de pueblos originarios, la ley de las quenches, que le llamamos nosotros, en algunos territorios han dado bien, se han logrado las concesiones del Estado para los pueblos originarios, pero acá en nuestra comuna todavía eso no es posible, se rechazó en una primera instancia, estamos levantando, traer la solicitud para poderla presentar con el apoyo de nuestras comunidades, también el tema del medio ambiente, el tema del lago Budi, el tema del río Imperial, el tema de las aguas, los recursos naturales, entonces son varios los temas que se van a tratar y es importante que nuestra gente se informe. De la misma forma es que Felipe Tureo, representante de la Mesa de Coordinación, nos manifiesta la posibilidad de que nuestra comuna pueda hacerse parte de esta importante actividad. Bueno, nosotros estamos en función, digamos, de un mando, lo que cuesta, organizar, comisionar, comprometer a la gente, y sobre todo a nuestros dirigentes, que es lo que cuesta, en un territorio también diverso, donde también hay mucho que hacer, y sobre todo a nuestra gente que vive en los campos, que a veces cuesta sacarla de su lugar, porque hay mucho que hacer dentro de cada predio, digamos. Entonces nosotros hoy día nos pusimos de acuerdo en varias cosas, primero en cómo vamos a llevar las directrices de este congreso, que es lo cual nosotros acompañamos, obviamente, con nuestro alcalde, con la identidad de las Kenches, porque esto no lo estamos haciendo solos, aquí hay cooperación, hay colaboración de parte del municipio, de parte, digamos, de la identidad de las Kenches, y nosotros como territorio también estamos haciendo todos los esfuerzos, los dirigentes ya se comprometieron, de que aquí no solamente vamos a hacer como territorio las Kenches del Budi, sino que esto es desde Arauco, del Corfo de Arauco, hasta Palena, hasta allá, hasta al sur, hasta los budiches van a estar por aquí, entonces yo creo que es reimportante, digamos, este proceso y este evento, que espero que ningún dirigente, ninguna persona que quiera participar no se lo pierda, porque aquí van a haber grandes temas, ¿cierto?, en este congreso, lo cual es parte de la contingencia que vivimos actualmente, ¿cierto?, con respecto al movimiento social, con respecto a la forma en cómo se ha venido dando, ¿cierto?, en el congreso, hoy día se aprobó, ¿cierto?, en el congreso, en el parlamento, es cañón reservado para los pueblos indígenas, ¿cierto?, pero eso no se aprobó, o sea, no se aprobó nada más, pero por eso son grandes temas, el tema, digamos, de la plurinacionalidad, el tema de lo que es interculturalidad, todos esos temas, digamos, lo que es control territorial, lo que significa la EMPO, ¿cierto?, el espacio marino costero, ¿cierto?, del pueblo originario, ¿cierto?, todas esas cosas, digamos, que hoy día nuestra gente a veces está muy lejana de entender. Jimena Painequieu, que hace solo unos días nos representó en la COP25, nos indica la importancia de los acuerdos a los que se puede llegar en este tipo de congresos. Así es, solamente nosotros pedimos nuestro derecho y que nos consideran porque no es nada del otro mundo que hoy día nosotros como pueblo originario, bueno, no es, no podríamos decir de que el gobierno, el Estado lo hace de buena manera, pero es la oportunidad donde consideren los pueblos originarios de acá, de Chile, que somos nueve en esta nueva constitución para ver el tema de los recursos naturales que hoy día nos afecta a todos. Son varias las reuniones de coordinación que se seguirán realizando para poder entregar la mejor organización necesaria para el buen desarrollo de este congreso en nuestra comuna. Para colaborar, viene el invitado, no me apuche.